Hola Hitters, hoy os traigo un reto semanal de plancha isométrica para fortalecer nuestros abdominales en sólo ocho minutos. Esta rutina está dividida en dos bloques idénticos de cuatro minutos cada uno. Cada bloque a su vez estará dividido en cuatro ejercicios de un minuto de duración. Como siempre trabajaremos durante 45 segundos y descansaremos 15 segundos más. Cuando hacemos planchas isométricas es súper importante que recordemos que tenemos que mantener el abdomen apretado y bajar el glúteo para que la espalda esté recta y haciendo presión con nuestro abdomen. Y ahora sí, suscríbete, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones y vamos a ponernos fuertes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!